Me ha sido un impacto muy fuerte porque sí podría ser, porque yo, chicos, ustedes los conocen a estos, a los riojanos, son personas malas y las personas malas son feas. Y esta criatura es una criatura blanca, un rasgo parecido a la mica, la nariz como marita, no sé si es mi ansiedad o mi desesperación que lo fuera. Chicos, ustedes los conocen a estos, a los riojanos, son personas malas y las personas malas son feas. Y esta criatura es una criatura blanca.